Este jueves Ceuta se ha llenado de música navideña, tanto la coral de Ceuta Andrés del Río Abaurrea como la banda de música de la ciudad han celebrado sus ya tradicionales conciertos de Navidad. La primera en entonar los acordes musicales ha sido la coral que ha ocupado como escenario la iglesia de San Francisco. El templo se llenó para escuchar el repertorio alusivo a estas fiestas, aprovechando la acústica del espacio que también le queda a las voces de esta coral. ¡Aleluya! 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 Una hora después, en la iglesia de Nuestra Señora de África, los amantes de la música también pudieron disfrutar del concierto de la banda de música Ciudad de Ceuta, organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías. En el orden de piezas que se escucharon destacan el adeste Fideles, el Gloria, Canta, Ríe, Bebe o el tradicional Campana sobre Campana, entre muchos otros. Un ambiente navideño que nos acerca cada vez más a los días fuertes de estas fiestas. ¡Aleluya! 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 Música Música Música